¡Suscríbete al canal! Unos pequeños truquitos para algunos de los logros, ¿vale? Que seguro que muchos de vosotros os atascáis Bueno, ahí tenéis el logro como salta Y conseguimos el ascenso a primera división en el modo offline, ¿vale? Así es que, bueno, un pequeño truquito, por si se os atranca Es, bueno, ya veis que tengo 8 ganados, 1 empatado y 1 perdido Quizás ese partido perdido que tengo ahí Lo puedo solucionar de una forma Imaginaros que este último partido que estaba jugando lo fuera perdiendo No conseguiríamos el ascenso, ¿no? Bueno, pues hubiera sido tan sencillo como venir aquí, ¿vale? Venís aquí a iniciar sesión y cerráis sesión Directamente el partido no contará, ¿vale? Así es que de esa forma, de esta forma Podéis volver a repetirlo hasta que ganéis, ¿vale? A ver, yo no lo hago, ¿vale? Pero simplemente porque es como engañarte a ti mismo Pero, lógicamente, si necesitas Bueno, si necesitas, vamos a ver que esto no es de vida o muerte, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? No, pues en serio Si necesitas el logro o si quieres sacártelo Bueno, pues es una buena forma para sacártelo Si tu nivel no te da para conseguir el ascenso, ¿vale? Probar una y otra vez hasta ganar los partidos Y subir a primera división Simplemente es un pequeño truquito Un pequeño detallito Bueno, vamos a ir con el resto de logros Si os parece bien Ya veis que tengo aquí 44 de 44 1000 Gs, ¿vale? Y, bueno, este ya lo hemos explicado Que es, estamos en primera Vamos a ir con este siguiente Hay un amigo en mí Termino una temporada de amistosos online Bueno, aquí hay un problema Que suele tener la gente Y es que no lee bien lo que pone, ¿vale? Termino una temporada de amistosos online Es termino una temporada de amistosos online No de amistosos online en Ultimate Team ¿Vale? Esto es amistosos online ¿Qué quiere decir? Que vais a tener que jugar contra un amigo Con el Barça, con el Madrid Con el Bayern, con la Juve Con ese tipo de equipos, ¿vale? No en Ultimate Team Vale Bueno, espero que haya quedado claro Chupacámaras Gana un título de división en temporadas online Debe lograrse jugando los partidos Bueno, no creo que haya ningún problema Salvo el que he dicho anteriormente, ¿vale? Que la gente no piense que esto es Ultimate Team Esto es temporadas online Vais a tener que jugar con equipos reales El Málaga, el Numancia o el Algeciras Bueno, hay equipos que estén en el juego, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Gana un título de división en temporadas online No creo que a nadie se le atragante ganar décima división Vamos con el siguiente Multiusos Utiliza los tres estilos de juego en los partidos de Clubes Pro Bueno, pues esto es tan sencillo como ir a Clubes Pro Crearte tres estilos diferentes de jugador Y utilizarlos después en tres partidos distintos, ¿vale? No creo que haya ningún problema Si hay algún problema con algún logro de estos Que estamos hablando Pues me lo decís, ¿vale? Ya estamos hablando de que este es offline Este es online Este tiene que ser también online Este, por ejemplo, también es online Porque es en Clubes Pro Y vamos con este Este puede ser offline, ¿vale? Puede ser online o puede ser offline, ¿vale? Un portero como una catedral Marca un gol aprovechando un contraataque Que empiece con un saque potente Con la mano del portero Mi recomendación Ponéis un partido en plan facilito, ¿vale? Si os lo queréis sacar rápido, digo Y bueno Se os atragantará a más de uno, seguro Porque no sabéis cómo se hace un saque potente ¿Vale? Es un saque potente con la mano ¿Vale? No con el pie O sea, empezando por ahí Entonces, vamos a sacar con la A en Xbox O con la X en Playstation Y vamos a hacerlo Manteniendo pulsado en todo momento RB o R1 ¿Vale? Marcamos RB o R1 A o X en Playstation Y sacamos con la mano ¿Vale? Hace un pedazo de saque Bueno, increíble, ¿no? Así es que, bueno Mi recomendación es que cojáis al Bayern Múnich Allí tenéis a Neuer El portero Y él tiene ese rasgo de saque con la mano largo Así es que no vais a tener ningún problema Es simplemente pegar un Bueno, un pelotazo Con la mano, ¿vale? Para adelante Manteniendo esos botones Y luego marcar gol Y os saltará el logro seguro, ¿vale? No hay ningún problema Lo que pasa es que la gente suele sacar con el pie O saca con la mano cargando toda la barra Y eso no es saque potente con la mano Bueno, amagui marca Supongo que todo el mundo sabe lo que es un amago B más A Círculo más X en Playstation ¿Vale? Y hacer que el portero se trague el balón O sea, os quedáis solos delante del portero Y le hacéis un amago y después tiráis No creo que haya Tenéis que sobrepasar al portero Pero no creo que haya ninguna complicación Poniéndolo en un modo de juego facilote, ¿vale? O siempre podéis jugar contra un amigo Porque esto también es offline Que digamos que eche la defensa hacia adelante O aparte a los defensas Para que consigáis un uno contra uno Un mano a mano con el portero Y consigáis marcar gol Bueno Vamos con sobresaliente Gana una tanda de penaltis sin fallar ninguno Esto también puede ser offline Así es que Lo que podéis hacer es Vosotros mismos en casa con dos mandos ¿Vale? No hace falta que juguéis contra un amigo Que si queréis también Pero vosotros mismos en casa con dos mandos Encendid los dos mandos Ponéis un partido amistoso Y lo ponéis a cuatro minutitos Para que sea rapidito Dejáis que pase el tiempo Llegáis a la tanda de penaltis Y en la tanda de penaltis Con un mando Marcais todos los goles Y con el otro Haced lo que queráis ¿Vale? Bueno En fin Así os sacaréis este logro Bueno Vamos con imparable Marca de libre directo De libre De libre De libre no De libre Bueno si es un gol de libre Marca de libre directo Con el exterior del pie Bueno A muchos esto se le atraganta Y hay una forma que es muy sencilla Siempre hay una forma que es muy sencilla Que es jugar contra un amigo O incluso como en este caso Como es offline Podemos hacerlo nosotros mismos ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno pues simplemente Encendemos dos mandos Empezamos un partido amistoso Nos pegamos una patada Con uno de los equipos ¿Vale? Y con ese mismo equipo Vamos a manejar al portero ¿Cómo manejamos al portero? Pulsando Start ¿Vale? Pulsando Start Eh... No, Start no Perdón Select ¿Vale? Pulsamos Select Y manejamos al portero Quitamos al portero De la portería Y con el otro mando Que es con el que lanzamos la falta Marcamos el gol ¿Vale? Y lógicamente Para marcar con el exterior del pie El joystick derecho Lo vamos a ir echando Antes de sacar la falta Lo vamos a ir echando Hacia la derecha O hacia la izquierda ¿Vale? Dependiendo de De qué jugador Del pie del jugador Y simplemente es eso Lanzar un Un vibre directo Con el exterior del pie Yo creo que la mayoría De la gente sabe hacerlo Lo que sí es que La mayoría de la gente Igual no sabe que Podemos utilizar dos mandos Para hacer esto ¿No? Y que es de una forma Sencillita ¿No? Son pequeños truquitos ¿Vale? Yo espero que nadie se moleste Porque Joder Es que dices trucos Aquí Que tal Salvajes No creo que haga daño A nadie Que la gente Se saque Un logro ¿Vale? Bueno Eres bueno Tío Completa Un juego de habilidad Multijugador Esto es exactamente Lo mismo Seguramente En el mismo partido En el que vayáis a empezar La tanda de penaltis Por ejemplo ¿Vale? Os pondrá Un juego de habilidad Multijugador Solamente tenéis que completarlo ¿Vale? No tiene que ganar nadie Ni tenéis que hacer Una puntuación asombrosa Solamente lo completáis Lo jugáis Y listo Con los dos mandos ¿Vale? No es problema para el presi Compite con otro equipo Por el mismo jugador En el modo carrera Y gana la guerra de negociaciones Bueno Esto simplemente Abrís Un modo carrera Como manager Y en cuanto veáis Que un equipo Está pujando Por un jugador Bueno Pues vosotros Le ofrecéis más ¿Vale? Le ofrecéis una burrada Para que se calle Y ya está ¿Vale? Y así te lo llevas tú Bueno Es bastante sencillo No tiene mucho misterio Vamos a Inversor Vende un jugador Y negocia una cláusula De beneficios Por futuro Traspaso Con el club comprador Bueno Esto es lo mismo ¿Vale? Es muy sencillo Porque en realidad Abres esa carrera Manager Que hemos dicho Te pones Jugadores Con transferencia ¿Vale? Los transfieres Para que alguien Te pida Te pida Que lo quiere Fichar Y bueno Pues una vez De que te reúnas Para las negociaciones Hay una opción Que te da Que puedes En la que puedes Negociar una cláusula De beneficios Le dices Que un 1% De beneficios Y va Eso te aceptan Siempre ¿Vale? Así es que No vais a tener Ningún problema Con ese tampoco Maestro negociador Ficha a un jugador En el primer intento Pues vais Le ofrecéis un montón Que es lo que he hecho yo ¿Vale? Y así no se puede negar Y lo fichas a la primera ¿No? Sin que Sin que luego Tengas que renegociar Ni nada ¿No? Que le parezca bien todo Y ya está ¿Vale? Bueno A golpe de talonario Compra un jugador Pagándolo su cláusula De restricción Bueno Pues es también muy sencillo ¿Vais? Y compráis Pagándolo La cláusula de restricción Luego lo tenéis que fichar Le ofrecéis Bastante money Bastante salario Al jugador Y listo ¿Vale? Son muy sencillos Los del modo carrera Brillante Gana la copa internacional Femenina Aquí me pasó una cosa Y es que la gané Jugando Y no me dieron el logro Así es que la jugué Simulando todos los partidos Más adelante ¿Vale? Y ahí sí me lo dieron Así es que bueno Os digo Para sacar este logro Simplemente simulando Los partidos Te coges a Un par de equipos Así estos buenos Estados Unidos Y Inglaterra Por ejemplo Alemania Y ya está Y simplemente Llegarán a la final Seguramente la ganen Y te dan el logro Y punto ¿Vale? Vamos a jugar un partido Juega un partido De fútbol femenino Bueno esto simplemente Se trata de jugarlo Ni siquiera tienes que ganarlo Así es que bueno Es bastante sencillito También ¿No? Te echo una manita Marca 5 goles En un partido femenino Pues eso Le ponéis una dificultad bajita Y el fútbol femenino Meter 5 goles En un mismo partido Ya está Ningún problema No creo que haya ningún problema Tampoco Autoservicio Regatea a un rival Utilizando un autopase Bueno Para hacer el autopase Lo que tenéis que hacer Es Mantener O bueno Poner el botón de correr Pulsar el botón de correr ¿Vale? Y darle el joystick Hacia adelante Pero a ver Si vais corriendo Si vais corriendo Lo que no podéis hacer Es darle el joystick Hacia adelante Porque no os va a salir bien ¿Vale? Es Vais corriendo Dejáis de correr un poquito Y tac Apretáis las dos cosas a la vez ¿Vale? El de correr Y el joystick Hacia adelante ¿Vale? Hacia donde esté El jugador rival ¿Vale? Y ya veis como salta Como salta el balón Hacia adelante ¿Vale? Y luego pues Recupera el balón Eso es un autopase Es un regate además Que está bastante bien ¿Eh? Para hacerlo Os lo recomiendo Bueno Siguiente Primera de la clase Marca un gol Con un tiro con clase En un partido femenino Es muy sencillo Necesitáis Solamente Una jugadora Que tenga clase ¿Vale? En la selección alemana Por ejemplo Tenéis Bueno En un montón de equipos En casi todos los equipos Tenéis jugadores Con el rasgo clase Y simplemente es Le hacéis un pase de la muerte Y chutáis a portería Con LT O L2 Pulsado ¿Vale? Y os hará pues Ya sabéis Algún gol de estos De espuela De taconcito De chorradilla De rabona ¿Vale? Y eso es un gol con clase Así es que Son bastante sencillitos El mago Realiza tres pases Entre líneas Con éxito Con el mismo jugador En el tercio rival Del campo Para este Hay mucha gente Que no le va a salir bien Un pase entre líneas Se hace como Lo que hemos hablado Al principio Con el saque De la mano potente Del portero ¿Vale? RB o R1 Y después Posteriormente Bueno pues pulsamos Pulsamos esa Y Para que Vaya el balón entre líneas Y ya está Y este logro Concretamente Lo tenemos que hacer En el tercio rival Del campo O sea del campo rival O sea del campo De nuestro oponente ¿Vale? RB, R1 Y más Y ¿Vale? Y ya está Sin más O sea solo Tenéis que realizar Tres pases No hace falta Que sean asistencias Ni que acaben en gol Ni nada Solamente realizar Tres pases Es muy sencillito ¿Vale? Da una asistencia Con un pase entre líneas Aquí sí Es lo mismo RB o R1 Pulsado Más Y Y Y O triángulo Perdón Para los de Playstation Y aquí sí que Tiene que acabar En gol la jugada ¿Vale? Daís ese pase Y con el receptor Del pase Tenéis que marcar gol Pero bueno Jugando en modo Aficionado Por ejemplo ¿Quién no va a hacer esto? Vamos a ver Habrás ganado esta batalla Bueno Gana un partido En el modo Squad Battles De FIFA Ultimate Team Para el que le cueste mucho O quiera sacárselo rapidito Bueno pues Pone un squad battle En la En aficionado Y gana Gana el partido De modo Squad Battle Y ya está ¿Vale? Tampoco creo que haya Ningún problema Prueba de habilidad Desafía al equipo De la semana Y completa un partido Con él En FIFA Ultimate Team Bueno para esto Tenéis que ir a FIFA Ultimate Team Y desafiar al equipo De la semana Lo ponéis en facilito Y ya está Listo Además Ni siquiera pone que ganéis Solamente Tenéis que desafiarlo Y completar el partido ¿Vale? Jugarlo hasta el final Ya está Os saltará el logro Y punto Alumno estrella Completa todos los objetivos Diarios En un día En FIFA Ultimate Team Bueno ya sabéis que hay objetivos Diarios Pues tenéis que completar Los objetivos diarios De todo un día ¿Vale? Los que os pongan Si Os resulta complicado Pues Los de hoy Bueno pues podéis esperar A mañana Que quizás sean más sencillos ¿Vale? Suelen ser muy sencillitos Todos Y no creo que tengáis problemas ¿No? Pero bueno Lo digo por si Hay algún iluminado El creador Completa 20 desafíos De creación de plantillas En FIFA Ultimate Team Bueno pues tenéis que completar 20 desafíos De creación De plantillas Que creo que Es una cosa muy sencilla Y que Lo único que necesitéis Es un poquito de tiempo Para ir haciéndolo ¿Vale? No lo vais a conseguir Igual el primer día Os hacen falta jugadores Para hacer este desafío De creación Tenéis que jugar Un poquito Ultimate Team Para que os den jugadores Pero bueno No creo que os cueste Demasiado hacerlo ¿Vale? Por lo menos A la mayoría de jugadores Vaya regreso Acaba el camino Bueno esto Lo único que es Es largo ¿Vale? Porque tenéis que acabar El camino De la historia De Alex Hunter Y sin más Es una historia Muy bonita Así es que yo recomiendo Que lo hagáis ¿Vale? Lo hagáis Os dan recompensillas Y tal Que están bien Os dan a Hunter Os dan a Williams Bueno no sé Está muy bien la historia Yo os recomiendo Que os lo hagáis Pero claro Esto os llevará tiempo ¿Vale? A los que no seáis FIFA adictos O no os guste Este tipo de modo de juego Pues os dará peneza ¿Vale? Pero bueno Son cosas que hay que hacer Para sacarte Todos los logros Digo En perfecta armonía Consigue una valoración De 10 Al asociarte Con tu compañero De delantera Bueno pues Es lo que Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Conseguir una valoración De 10 Ya está Meter 3 goles En un partido O sea que tampoco creo Que sea demasiado complicado Rey de copas Gana la EFL Cup En el camino Pues lo mismo ¿Vale? Tenéis que ganar la copa En ese modo de juego En el camino ¿Vale? En la historia De Alex Hunter Subiendo con estilo Gana un título de división En temporadas de FIFA Ultimate Team No creo Yo vuelvo a repetir Lo mismo que Que en temporadas normales No creo que a nadie Se le resista Ganar un título De división Décima división Por ejemplo En FIFA Ultimate Team ¿Vale? Victoria Impecable Gana los 4 partidos De una sesión De foot draft En FIFA Ultimate Team Bueno Esto quizás sea Un poquito más complicado Pero saber que lo podéis hacer De forma offline ¿Vale? Si no sois Grandes jugadores Y no tenéis Un nivel suficiente Como para ganar Un foot draft online Que es donde Quizás hay premios mejores Lo podéis hacer offline ¿Vale? Aunque los premios Quizás no sean tan buenos Lo ponéis en modo aficionado Y sin más ¿Vale? Ganáis eso Que va a resultaros Muy sencillito Bueno Y lo que queda Juega 20 partidos En cualquier modo de juego De FIFA Ultimate Team Bueno Pues lo que dice ¿No? Jugar 20 partidos Offline Online Como sea Pero siempre y cuando Sea dentro de Ultimate Team Objetivo semanal completado Completa un objetivo semanal En FIFA Ultimate Team Bueno Esto es la cosa más chorra del mundo ¿Vale? Es más fácil casi que el diario Así es que bueno Lo completáis Y listo ¿Vale? Que no creo que haya ningún problema Con esto Estilista Personaliza el aspecto físico De Alex Hunter En el camino Bueno Pues dentro del camino Dentro de la historia Tenéis Varias opciones ¿Vale? Como cambiarle el peinado Etcétera Y bueno Pues es lo que Lo que podéis hacer Es eso Y bueno Pues os saltará Este logro también Tiki Taka Tiki Taka Joder madre mía ¿Quién le pone los nombres A los logros? Por Dios Marca un gol Tras 10 pases consecutivos En el tercio rival Del campo Pues eso Os ponéis en modo aficionado Empezáis A hacer pasecitos ¿Vale? En el tercio rival De final del campo Del rival Y Tiki Taka Como dice esto ¿No? Hacéis 10 pases Y acabáis marcando gol ¿Vale? Ya digo Es sencillo Si lo ponéis en aficionado Es para aficionados Franco Tirador Con el balón en juego Marca un gol desde lejos 22,9 metros o más Con un defensa Bueno Pues cogéis Ponéis a un defensa Como delantero Por así decirlo Y pegáis un chupinazo En aficionado Es más Podéis tocar los sliders Del juego Porque esto lo podéis hacer offline Tocáis los sliders Del juego Para que Tus jugadores Siempre que tires El disparo vaya a puerta ¿Vale? Y como no tiene que ser En Ultimate Team Que ahí los sliders No se pueden tocar Compitiendo Me refiero Aunque sea offline Bueno Pues como esto puede ser Con el Madrid Con el Barça Con equipos normales ¿Vale? Pues tocáis los sliders Para que el tiro Siempre vaya a puerta Y marcáis con defensa Más fácil imposible Una prueba bien hecha Completa un grupo de desafíos De creación de plantillas En FIFA Ultimate Team Bueno Esto es lo mismo Que hemos dicho antes Es que eran 20 grupos Bueno pues aquí Con completar un grupo Suficiente Un desafío de marquesinas Listo Os salta la prueba ¿Vale? Desafío ¿Qué desafío? Completa el primer desafío De creación de plantillas En FIFA Ultimate Team Bueno Simplemente Con Con completar Un desafío De este Del grupo de desafíos ¿Vale? Os va a saltar O sea que van un poquito De la mano Mete la cabeza En el partido Marca un gol Con un cabezazo picado Bueno Para marcar un De cabeza picado Tenéis que pulsar Dos veces El botón de disparo ¿Vale? Y se supone Que irá Un gol De cabeza picado Ataque aéreo Marca Un gol Tras un centro alto Bueno pues Centráis y rematéis De cabeza Es que lo podéis sacar En el mismo En el mismo En el mismo Partido Vamos El logro este ¿No? En la misma jugada Objetivo completado Completa un objetivo Diario En FIFA Ultimate Team Bueno Es lo que hemos hablado Tenía que haber empezado Quizás de abajo para arriba ¿No? Pero bueno Solamente completáis Un objetivo diario Y ya está Y os saltará el logro Es muy sencillito ¿Vale? Por abajo Marca con un tiro raso Un tiro raso Es lo mismo Que un cabezazo picado Dos veces al botón de disparo Cuando estéis cerquita Del portero ¿Vale? Y el balón irá por abajo Mi única esperanza Hazte una sustitución rápida Tras encajar un gol Una sustitución rápida Sabéis que Tenéis que mantener Este año RT o R2 ¿Vale? Lo mantenéis pulsado Y bueno Os saldrá un circulito ¿Vale? Y eso Conseguís una sustitución rápida Tras encajar un gol O sea Que os metan un gol Y acto seguido Tenéis que hacer eso ¿Vale? RT Perdón RT o R2 Lo mantenéis pulsado Esto es solo el principio Completa y gana tu primer partido De liga En temporadas Clubes Pro Bueno Pues tenéis que jugar Un partido de clubes pro Y ganarlo ¿Vale? En liga En liga ¿Vale? A medida Invierte un punto de habilidad En clubes pro Bueno Supongo que cualquiera Que juegue un poquito A esto Sabe de lo que hablamos ¿Vale? Te van dando puntos A tu virtual pro Según vas jugando partidos De hecho Sin jugar partidos Ya te dan 15 O sea que Los puedes ir utilizando Los inviertes En velocidad O donde sea ¿Vale? Y sin más Y por último Tu propio camino Desbloquea Todos los rasgos De uno de los árboles De habilidades Bueno Esto también Trata sobre clubes pro Y de lo que se trata Es de ponerle Por ejemplo Toda la velocidad ¿Vale? A un jugador Toda la velocidad Toda la aceleración Sabéis que se ramifican En algunas ocasiones Pues completar Uno de esos árboles Ramificados Y eso es todo Chavales Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Si es así Recuerda dejar ahí tu like Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludito chicos Agur, agur, agur ¡Gracias! ¡Gracias!